Hay juegos que son potencialmente peligrosos por su naturaleza espiritual. Estos juegos abren portales a dimensiones desconocidas, a seres del bajo astral, energías difíciles de controlar. Mucha gente los practica porque creen que pueden obtener de ellos alguna respuesta o su favor. Como Leticia y Claudia, dos amigas que eran ambas fieles practicantes de las artes oscuras, del esoterismo, del espiritismo. Claudia, siendo la más instruida, disfrutaba de jugar con la Ouija. Se dice que las amigas tenían un pacto que iba más allá de esta vida y que involucraba al tablero, pues podrían comunicarse a través de él una vez que alguna de las dos estuviera en el más allá. Un día, cercano al 2 de noviembre, Claudia decidió quitarse la vida. Todos pensábamos que era algo trágico, que era algo tal vez desencadenado por alguna depresión o melancolía. Leticia, sin embargo, siendo su mejor amiga, parecía tranquila, parecía confiar en que todo estaría bien. Nos platicó que en 90 días, ella tendría noticias de Claudia. Ella seguía practicando todo lo que había aprendido con Claudia, seguía jugando con el tablero y, según recuerdo, trató de comunicarse con su amiga, pero no tuvo éxito. Sin embargo, sí me comentó que durante 90 días iba a estar practicando ciertos rituales. Iba a conseguir ciertos elementos. Siendo honestos, no sabría mencionar qué necesitaba, pero ella seguía con la esperanza de algún día tener noticias de Claudia. El tiempo seguía avanzando y Leticia tenía cada vez más esperanzas. Otra vez, ella incluso nos invitaba a jugar con el tablero para resolver ciertas dudas que teníamos nosotros. Yo no lo hice porque, como bien lo mencioné, estoy consciente que estos juegos son de una naturaleza espiritual que no conocemos. Un portal a otras dimensiones que, sinceramente, no estamos capacitados para conocer nada. Leticia empezó a tener más manifestaciones de que todo iba a salir de acuerdo a su plan. Que ese pacto estaba vigente. Comentaba que a veces el tablero se movía solo y tenía aparentes respuestas a preguntas que estaban solamente en su mente. También comentaba que estaba teniendo sueños de que algo estaba a punto de ocurrir. Cuando estaban a punto de transcurrir los 90 días en su totalidad, Leticia estaba un poco decepcionada. Bueno, pues, no tenía más manifestaciones. Las respuestas se habían ido y el tablero no la respondía cuando trataba de contactar a su amiga. Ella estaba perdiendo la confianza en todo aquello que parecía conocer. Sin embargo, todo empezó a tener sentido nuevamente para ella. Pues en una noche muy específica, cuando estaba a punto de dormir, le pidió nuevamente a su amiga que se manifestara. Que le confirmara si ese pacto que tenían seguía vigente. En respuesta, Leticia comenzó a escuchar algunos sonidos. Parecían arañar algunos de sus muebles. Ella entendió que era Claudia y que todo el pacto seguía vigente. Finalmente, el día llegó y Leticia estaba preparada para saber nuevamente de su amiga. Y así, a las 3.15 de la madrugada, la temperatura descendió drásticamente. Había un olor raro en el ambiente, pues hice a Leticia que olía parecido a la muerte. Entonces, el tablero se movió solo. Y Leticia preguntó. Claudia, ¿estás aquí? El tablero dejó de moverse. Y ella le dijo, Claudia, si estás aquí, dame una señal. La puerta de su cuarto se abrió. Y Leticia dice que podía ver en su alfombra las pisadas de los pies de su amiga. Pero, no eran normales, pues, parecía que quemaban. Las pisadas se detuvieron justo frente a su cama. Y entonces Leticia no dudó en preguntar. Claudia, en la otra vida, ¿estás en el cielo? Solo hubo su silencio. Y Leticia no dudó a preguntar. Claudia, ¿en dónde estás? En un primer momento, no tuvo respuesta. Nuevamente preguntó. Claudia, ¿en dónde estás? Yo estoy en el infierno.